Unos lloraban, otros se mostraban valientes, y hubo quienes solo cerraban los ojos y respiraban lentamente. Estas fueron las reacciones de más de 800 niños de la Unidad Educativa Iliana Espinel Cedeño de Guayaquil, que este martes recibieron sus dosis de inmunización contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis. La campaña de vacunación inició este 2 de mayo a nivel nacional, y está dirigida a niños entre 1 y 12 años, explicó el titular de la cartera de salud, José Roales. En la última década han disminuido las coberturas de vacunación, y eso hace que cada año puedan haber 10, 15% de niños que no se vacunaron contra el sarampión y la polio. En la última década se han presentado tres rebrotes de sarampión, y gracias a la inmunización no se ha propagado, señaló Roales, pero reconoce que hay que cerrar una brecha de relegados, que se incrementó sobre todo en la época de pandemia. El año 2021 que tuvimos la pandemia, se produjo una disminución de hasta el 30% de niños no vacunados, entre el 25 y el 30. Eso significa que de más o menos 300 mil niños que nacen anualmente, alrededor de 60 mil niños en promedio no se vacunaron en cada cohorte. Está previsto que más de 3 millones de niños y niñas entre 1 y 12 años sean inmunizados contra la rubiola, el sarampión y la poliomielitis durante los dos meses que dura esta campaña de vacunación. Me parece muy bueno porque es una campaña para que los niños estén sanos, no estén enfermitos y algo bueno que están haciendo en realidad. Solo en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, alrededor de 600 mil niños serán vacunados. La cobertura de la campaña será total, aseguró el presidente de la República, Guillermo Lazo, quien estuvo presente en el acto. El Ministerio de Salud también irán a las guarderías y a los centros de desarrollo infantil. Iremos donde estén nuestros niños por amor a ellos y al futuro del Ecuador. Para esta campaña masiva de vacunación, el gobierno está invirtiendo cerca de 23 millones de dólares. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.